Bueno, en el día de hoy nos hemos reunido porque es, se festeja, bueno, se festeja es como que es el día mundial contra la lucha, la lucha contra la polio en el mundo. Desde el año 1985, Rotary Internacional lanzó un plan denominado Polio Plus, que la finalidad era combatir la polio en el mundo. A partir de ese momento se empezó a trabajar con diferentes instituciones, junto con la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud y otras fundaciones que se fueron uniendo con el tiempo para poder erradicar la polio en el mundo. Así que bueno, después vamos a charlar un poco más sobre el apoyo en el mundo, sobre lo que ha sido en nuestro país, escuchar también la historia de Nelly también. Por sobre todas las cosas hemos querido demostrar qué es Rotary, qué es Rotary y cómo Rotary está embanderado realmente en todo el mundo con la lucha y al lado de los que más necesitan. Y precisamente, por eso hoy conmemoramos esta fecha del día mundial de la lucha contra la polio, porque es esa bandera que enarboló en 1985, y es la batalla que pensaba haber culminado en el 2005 y no pudo ser. Esto nos da a nosotros la pauta de la importancia y la gravedad de lo que es la polio. Y es más, desde mi contacto en el club con los más chicos, es decir, los más grandes sabemos lo que es la polio, ¿verdad? Pero los más chicos, cuando yo hablaba de poliomielitis, les veía los ojitos que hacían como diciendo, ¿y eso de qué se trata? Entonces yo creo que realmente tenemos que tener conciencia de que si bien en nuestro país fue erradicada en 1987, en 1987 fue erradicada totalmente de nuestro país, perdón la polio, pero tenemos que tener conciencia de lo que es, ¿eh? Y tenemos que tener conciencia de esta, llamémosle patriada, que es una palabra muy nuestra, de esta patriada de Rotary en el mundo para combatirla definitivamente. Yo contaba y comentaba qué pasó con la polio en Argentina, más allá de la presencia de ella que me está contando que tuvo mucho tiempo antes de cuando vinieron, en Argentina tuvimos dos grandes epidemias, en el año 53 y en el año 56. En el año 53 afectó unos 2.700 chicos y en el año 56 como a 6.000. Y como algunos de ustedes sabrán, yo tuve un hermano que tuvo parálisis infantil, bueno, parálisis infantil, o sea, polio, y de chico yo también viví bastante de cerca las cuestiones que pasaban, por ahí sin encontrarle un porqué, que sí se lo encuentro ahora, porque en aquellas épocas donde no había mucho conocimiento ni las cosas estaban tan difundidas como estaban hoy, hoy googleamos y enseguida sabemos qué pasa en el mundo, en aquellas épocas no era así. Sí, el hecho de estar haciendo hoy este recordatorio a mí me trajo a la memoria cosas que tenía de chico cuando en mi familia llevaban a mi hermano al hospital de niños, a Buenos Aires, cómo se limpiaba, parecía que la polio venía por falta de higiene, entonces se conmocionaba la gente ante semejante epidemia, limpiando con lavandinas, calles, veredas, blanqueando los árboles, que siempre me llamó la atención eso, Leonor quizás se acuerda porque somos de las mismas épocas, blanquear los árboles, una cosa requetecuriosa. Y bueno, por suerte se descubrieron las vacunas, la Sabin primero, la Yol después, que fueron ayudando a solucionar todo, o sea, es una enfermedad que no tiene cura, pero bueno, pudimos salir de que nos siguiera pasando lo mismo. Y bueno, es de remarcar la actitud de Rotary a nivel internacional que se propuso una meta muy alta que fue erradicar lo del mundo, un problema tan serio como este. ¡Gracias!